Hola, y en este video te muestro como restaurar tu fábrica el Nubia Z60 Ultra. Pues bueno, antes de que empecemos el restauramiento de nuestro celular, tienes que guardar tus contraseñas y todas tus fotos que tienes. Os recomiendo hacer eso porque vamos a hacer un proceso que va a borrar todo en tu dispositivo. Y bueno, empezamos. Abrimos los ajustes, bajamos la lista hasta el final y aquí pulsamos en penúltimo fin sistema. Aquí tenemos igualmente último fin opciones de restablecimiento y aquí pulsamos volver al estado de fábrica, borrar todo. Aquí si tenéis establecido un pin patrón o contraseña confirmáis y después de eso pulsamos borrar todos los datos y borrar todos los datos otra vez. Y ahora simplemente tienes que esperar hasta que tu celular se reinicie. Y de esta manera hemos restablecido nuestro teléfono. Si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un gusto y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!